Esta es nuestra imagen del día. La condena contra Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Juliana Zamboní, es ejemplar y garantiza que permanecerá tras las rejas buena parte de su vida. Aunque hay cierto aire de inconformismo en algunos sectores, consideramos que la pena impuesta se ajusta al delito cometido. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Ejecutados tres hombres en zona rural de Codaz y Cesar. Uno de ellos era soldado profesional. Fiscalía apelará a condena de 51 años contra Rafael Uribe Noguera por el secuestro, tortura y asesinato de Juliana Zamboní. Estructuras del narcotráfico han sido golpeadas en la región Caribe. Este año se han incautado 11 toneladas de cocaína. Hoy en La Guajira cayeron 208 kilos y en Barranquilla 58 más. Crisis del sistema de salud. Se agrava la situación de pacientes con enfermedades catastróficas de comeva. En dispensarios no hay medicamentos para tratamientos en Barranquilla. Nuevo caso de menor oficiada en vehículo en Cartagena. Fiscalía investigará hasta las últimas consecuencias. El caso de la niña venezolana que murió al interior de un vehículo. Por intervención de la EPS de Manesca, ordenan traslado de más de 2.800 pacientes. La Universidad del Atlántico y el fallo del Consejo de Estado. Un tinto con el representante del Consejo Superior, César Lordui. De la mano de Julio Comezaña Jr. busca recomponer el camino esta noche ante millonarios. Y el día de mañana se hará un evento por los 70 años de la Cruz Roja. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención en zona rural del municipio de Codazzi. Desconocidos dan muerte a tres jóvenes. Una de las víctimas era un soldado profesional. La celebración del triunfo de la Selección Colombia el día anterior terminó en una tragedia para tres jóvenes del municipio de Codazzi. Quienes fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta que los sorprendió cuando pretendían continuar celebrando en horas de la noche. De estos jóvenes, uno pertenecía al ejército colombiano como soldado profesional. Asimismo, otra vez la víctima presentaba antecedentes judiciales. Según versiones, las personas que se los llevaron hasta la parte alta del municipio serían las mismas que los ultimaron. Las autoridades en el Cesar realizan trabajos para dar con la identidad de los autores de este triple crimen en el Cesar. Dos personas con arma de fuego los obligaron a abordar un vehículo tipo camioneta blanca. Los llevan a un sector rural en donde allí proceden a ultimarlos con arma de fuego. La Policía Nacional de manera inmediata despliega una actividad. Hay una inmovilización de varios vehículos con estas características, sin que hayamos podido aún vincular o relacionar estos vehículos y las personas que allí iban con los hechos ya comentados. Valle Edupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y la Fiscalía apeló la condena de 51 años contra Rafael Uribe Noguera. El ente acusador pide la pena máxima. Tras conocerse la condena de 51 años y 10 meses de prisión para Rafael Uribe Noguera por la violación y asesinato de la menor Juliana Zamboní, crimen que sacudió al país entero, la Fiscalía General de la Nación, familiares de la menor, no estuvieron de acuerdo con la sentencia. Ante esto, el ente acusador anunció que apelará a la decisión. La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizado. De acuerdo con las cuentas de este ente investigador, la pena a imponer al señor Rafael Uribe Noguera debe corresponder al máximo legal, esto es, 60 años de prisión. Uribe Noguera, quien permanece privado de la libertad en La Picota, fue condenado por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento agravado y secuestro agravado, sin ningún tipo de beneficio. Delitos que fueron aceptados. Tras la solicitud del ente acusador de pedir la pena máxima para Uribe Noguera, la decisión final queda a cargo del Tribunal Superior de Bogotá. Un alijo de cocaína de alta pureza fue incautado dentro de un tracto camión en operativos conjuntos de tropas de la Primera División del Ejército, Fiscalía y Armada Nacional. En una operación conjunta de tropas e inteligencia de la Primera División del Ejército, con sede en la ciudad de Santa Marta, el CTI, la Fiscalía y la Armada Nacional incautaron un cargamento de droga valorado en más de 1.5 millones de dólares. Pudimos detectar esta tractomula que traía este cargamento, 208 kilogramos de cocaína, clorhidato puro de cocaína, pretendían sacarlo por alguno de los puertos. El conductor del camión intentó sobornar a los oficiales del Ejército ofreciendo 300 millones de pesos. Un soborno en la cual le ofrecieron el mayor 300 millones de pesos al teniente. Y como siempre nuestros hombres de honor saben entender que el camino es nuestra legitimidad. Esta es toda la información desde la Primera División del Ejército, con sede en Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y duros golpes han asestado las autoridades a las estructuras del narcotráfico en la región Caribe. Cerca de 11 toneladas han sido decomisadas en lo que va corrido de este año. 11 toneladas de droga incautada han dejado los operativos contra el narcotráfico y microtráfico en los tres primeros meses de este año en la región Caribe. Los departamentos de Bolívar, Guajira, Magdalena y Atlántico han sido las poblaciones de esa región donde más se han asestado golpes a esas estructuras por parte de las diferentes instituciones militares y de policía judicial. Según informes de inteligencia, la mayoría de estos cargamentos han salido o pretendido ser enviados de diferentes formas a través de lanchas rápidas, embarcaciones de cabotaje de algunos veleros o por dispositivos que se adhieren a los buques de alto bordo. El mismo informe indica que este año la lucha se ha intensificado ya que a la fecha de hoy, 29 de marzo, solo se habían incautado 8 toneladas de droga. Y en todo el 2016 se decomisaron un total de 55 toneladas, la gran mayoría de estas que iban a ser enviadas a Centroamérica y Europa. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes, en tu éxito te enamórate de los celulares Samsung Galaxy A2017, una actitud diferente, te enamórate de la tecnología en tu éxito, te asesoramos, te damos crédito, te respaldamos, éxito para servirte. Más noticias, son en total 2.000 los usuarios de Comeba EPS con enfermedades catastróficas que están sin tratamiento. Estos pacientes están a la deriva, sin derecho a hospitalización. Comeba no ha renovado contratos con las clínicas y las operaciones están siendo negadas. Las tutelas no bastan. La crisis de Comeba EPS se ve en el drama de las familias que a diario ven como el sistema de salud les arrebata la vida de sus pacientes. Las noticias conoció que en la clínica Reina Catalina de Barranquilla, un paciente de 84 años permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo por parte de la clínica un tratamiento totalmente gratis, ya que Comeba EPS no ha respondido por el tratamiento que requiere para tratar una celulitis que le provocó una necrosis en una de sus piernas. El paciente llegó a ese punto porque el frágil tratamiento que Comeba le suministró hace meses no fue suficiente para curarlo. La familia denunció que la hospitalización le fue negada en ese momento. Se le dio entonces atención ambulatoria, la infección se hizo inmune a los antibióticos y ahora está a punto de una amputación. Pero a pesar que en la clínica le salvaron la vida, Comeba aún se niega a seguir brindándole el tratamiento y por no haber renovado el contrato con la Reina Catalina, le negaron a la clínica la orden de cirugía que envió a esta EPS. Esta solo es una de las radiografías más críticas de la crisis que atraviesan los pacientes con enfermedades catastróficas, que hoy no tienen más derecho que simplemente acudir a una cita con su médico general, ir a una urgencia ambulatoria en los tradicionales puntos verdes de Comeba y no tener derecho a una hospitalización. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Hace más de seis meses el distrito de Barranquilla contrató a unas droguerías para entregar los medicamentos de alto costo a los pacientes del régimen subsidiado de salud. El problema es que nunca hay medicamentos. Los pacientes aseguran que antes, cuando las EPS tenían a su cargo la entrega de medicamentos, el trámite era más rápido. Vamos a conocer entonces qué es lo que sucede. Así es el día a día de los pacientes del régimen subsidiado de salud. Ir a la alcaldía de Barranquilla, que les autoricen la entrega de los medicamentos, dirigirse a las farmacias contratadas por el distrito y encontrarse con que el medicamento no está. Fuimos a la alcaldía. Vine a solicitar nuevamente la gota de los ojos, que todavía no me la han entregado. Es una gastadera de plata que tiene uno y no solucionan uno el medicamento, no solucionan uno enseguida. Aseguran que antes, cuando el contrato no era del distrito y las EPS directamente entregaban los medicamentos, máximo en ocho días podían acceder a los tratamientos. Pero desde que el distrito contrató estas droguerías para la entrega del medicamento, demoran hasta tres meses sin la droga. Y hace más de tres meses que ese medicamento le dicen que no hay, que ya lo autorizaron. Al llegar a la farmacia, este fue el panorama. Que fue la alcaldía, porque me hicieron venir aquí, uno a caso rico, para estar gastándose 40 mil pesos de pasaje. Entonces hasta cuando no vean a uno muerto, no van a entregarle la droga y eso no se justifica. Que venga el lunes. ¿Por qué? Porque no la hay, que de pronto la tienen. Y cada vez que usted entra ahí y encuentra por lo menos 20 papeles estos que tienen más de tres meses. Pero la indolencia del sistema de salud tiene a los pacientes así, desesperados, pidiendo una intervención nacional. Ministro, ráscate la cabeza. Hay personas pobres de estrato de oro. No solamente llegues cuando vienes a buscar los votos presidenciales. Se está muriendo la gente por falta de salud. No hay plata para comprar los medicamentos. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, Villa Galapa. Teléfono 382-3155-314-782-0938. Villa Olímpica. En otros hechos importantes en la morgue de Medicina Legal de Cartagena permanece el cuerpo de la niña de 4 años de edad que ayer murió al interior de un vehículo cuando fue olvidada por su abuelo luego de regresar del colegio. El caso está en poder de la Fiscalía. En Medicina Legal permanece el cuerpo sin vida de Gualesca Alejandra Varigas Mendoza, la menor de 4 años, quien ayer en un descuido de su abuelo quedó encerrada en el interior de un vehículo donde horas más tarde fue hallada sin signos vitales, al parecer por falta de oxígeno. Tuvo una pérdida severa de oxígeno, lo cual lleva a un estado de hipopsia generalizado y con ello va a causar en las siguientes fases un estado letal. El caso que es materia de investigación ocurrió en el barrio Armenia de Cartagena luego de que su abuelo de 77 años la recogiera en el colegio junto a otras tres de sus nietas. Todas se bajaron y no se percataron de que la pequeña de nacionalidad venezolana quedó encerrada en el interior del automotor bajo 32 grados de temperatura, situación que también contribuyó a su muerte. Los músculos respiratorios paran y hay un paro como tal respiratorio que luego lleva al paro cardíaco que es quien básicamente va a producir como tal la muerte. Este es el segundo caso que se registra en Cartagena de Indias en similares circunstancias. El primero ocurrió hace siete meses en el interior de una ruta escolar del colegio británico donde fue olvidada también una menor de cuatro años y horas más tarde encontradas sin signos vitales. Por este caso hay dos personas judicializadas. El alcalde de Barranquilla Alejandro Char anunció que en lo que va corrido del mes de marzo se ha registrado una reducción en el 50% de los homicidios. Ante ello señaló que continuarán trabajando para reducir los índices de robos y homicidios en la ciudad. Tras la crisis de inseguridad que ha azotado a la ciudad de Barranquilla se han registrado en los últimos dos meses una reducción en robos y homicidios. Solamente en el mes de febrero hubo una reducción del 22% de robos y en lo que va del año se presentó una reducción del 31% en homicidios. El alcalde de la ciudad Alejandro Char anunció que en marzo se registran nuevas reducciones. En comparación con enero, marzo tiene a este momento una reducción del 50% en homicidios. En este momento, faltando dos días para acabarse el mes. Y contra el mismo marzo del año pasado tenemos una reducción del 30%. Asimismo, el mandatario entregó 95 motocicletas para la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana, con el objetivo de reforzar la seguridad de la ciudad. Además, señaló que los operativos se han intensificado. Un gran golpe. Capturamos nueve hombres bien peligrosos en una operación en la madrugada y no van a parar. Cogimos 58 kilos de cocaína en la 84 en un camión que venía de Cartagena. El alcalde resaltó que para contrarrestar esta problemática social, creará un nuevo hospital mental, el cual sería la mayor inversión en salud en el suroccidente de Barranquilla. No esperes más. En claro, todos, absolutamente todos los planes tienen tus redes sociales favoritas. Twitter, Facebook y WhatsApp ilimitados. Y lo mejor, que no consumen datos de tu plan. Llama ya mismo al numeral 400 o visítanos. En otros hechos importantes aquí en las noticias por corrupción administrativa, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención con fines de liquidación a la EPS Manexca, Estún Córdoba y Sucre, propiedad del polémico político Pedro Pestana, contra quien pesa una condena por parapolítica. Aquí está el informe. Entre las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Salud están movimientos financieros ficticios por 1.800 millones de pesos. También pagos de servicios médicos sin auditoría, que constataran si efectivamente se prestaron. Los peritos también detectaron pagos de nómina registrados como gastos médicos, venta de inmuebles y transacciones bancarias no registradas en los libros de contabilidad. La EPS Manexca fue intervenida en municipios de Córdoba y Sucre, donde registran 210.000 afiliados que serán distribuidos en otras EPS. Hombres de la SIJIN tomaron posesión de sus instalaciones acompañados del ESMAD. Durante los operativos hubo agresiones a periodistas. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil. Numeral 400. O visita nuestros puntos de venta. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraiz.com.co. Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. No importa el tráfico o el cansancio. Cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables. Somos móvil. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó. Triple Tazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta. Júgalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Solo en los puntos supergiros. Triple Tazo. Fácil de jugar. Fácil de ganar. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Alianza Zodis lanza su nuevo servicio especial Zodis VIP. Con Zodis VIP puede hacer sus traslados empresariales, turísticos y ejecutivos. Ofrecemos una moderna flota de vehículos confortables y conductores entrenados para disfrutar el mejor servicio de transporte especial. Zodis VIP. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Evite sanciones de hasta 17 salarios mínimos vigentes. Renueva a un clic y accede a las soluciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla en www.camarabac.org.com. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Continuamos con más de las noticias. A esta hora nuestro director José Gómez Daza se tomó un tinto con César Lordui, representante del sector de la producción ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Un tinto con José Gómez Daza. Un tinto con César Lordui es el representante del sector de la producción ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Hubo un fallo del Consejo de Estado. Ese fallo pudiese ser interpretado que se debe elegir un rector en un tiempo breve. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. La brevedad depende de unos procedimientos legales que deben cumplirse. La brevedad depende de que el Comité Electoral de la Universidad fije una ficha. Bueno, hay una terna. ¿Esta terna no es obligatoria elegirla o pueden surgir otros nombres? Al interior del Consejo Superior existe la posibilidad de escoger dentro de la terna, como también existe la posibilidad, si hubiera el consenso para ello, de escoger entre candidatos que representen a todos y cada uno de los estamentos que hacen parte del Consejo Superior. Lo recordemos, la terna está compuesta por el doctor Carlos Prasca, es secretario de Educación del Departamento, es director del ITSA. Está también Rafael Castillo, exdirector del Tránsito, fue secretario de Educación del doctor Rodado, no le fue muy bien con él. Y el doctor Salín Matar, que creo que no es del Atlántico, es de otro departamento, pero no sé, de verdad no lo conozco mucho. Y está la doctora Rafa de la Voz. No necesariamente tiene que elegirse la terna, como usted lo ha dicho, según se interpreta en el fallo. Sí, no necesariamente podría ser la posibilidad de que el sector productivo, el gobernador, la ministra, el presidente, presenten candidatos. Esa es otra posibilidad. Presente uno o varios candidatos. ¿O presente cada uno de ellos un candidato? La doctora Rafaela, ¿vos en lo particular qué gestión ha hecho según su criterio? Mantener la universidad estable, mantener la universidad tranquila, mantener la universidad funcionando, que la academia sea lo importante, mantener un cuerpo de profesores de alguna manera u otra motivados, hacer academia y trabajar en el proceso de acreditación, no tiene precio en este momento y desde ese punto de vista, Rafaela lo ha hecho de manera excelente. ¿Por qué no va a haber la oportunidad? Ella, como cualquiera que pueda postular todos y cada uno de los estamentos del Consejo Superior en el caso de que la interpretación del fallo sea en la línea a la que nos estamos refiriendo. Muchas gracias, doctor. Sigan ustedes con más noticias en nuestro estudio. Un tinto con José Gómez Daza. Y a estas horas, o más bien, a esta hora continuamos con más noticias. En Ciselejos se alistan para protestar por la construcción de una variante que en los últimos seis meses ha cobrado la vida de varias personas en accidentes de tránsito. Los dos casos más recientes ocurrieron anoche. El cruce de la muerte. Así se le conoce a este sector de la nueva variante oriental de Cincelejo. Conductores y peatones aseguran que es un peligro transitar por esta zona que comunica a Cincelejo con el corregimiento de Chocho. Van 17 accidentes y 6 personas que han perdido la vida en este cruce de la muerte. 6 personas han muerto en los últimos seis meses al intentar pasar esta vía. Anoche, dos jóvenes de 17 y 19 años perecieron al estrellarse en la moto que se transportaban con un vehículo pesado. En esa intercesión, que ya no únicamente ha sido mi sobrino, sino que ya esa intercesión ha cobrado muchas otras vidas. Las autoridades no revelaron las cifras de muertos por accidente este año en Cincelejo. Sin embargo, se conoció que la mayoría de estos se producen en motocicletas. Bien, Lili, ha llegado la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que nos está sintonizando a través del Facebook. Ellos son para el día de hoy Mildred Maldonado, Emiro Beneses, Will McFritz y Jesús Rico desde Malabrigo. También a la familia Bustamante Contreras desde Cincelejo, igualmente a William Geraldino y Ana Badel aquí en Barranquilla. También en Sucre está con nosotros Carmencita Badel, ella desde Cincelejo. Y saludamos también a Mario Echeverría, a Jaime Márquez desde Uciacurí, Walter Gómez desde Monpox Bolívar, Claudia Lora desde Prado Mar, Raquel Vergara, Willy Rodríguez desde Sabana Larga. Y bueno, todos estos televidentes hasta ahora conectadísimos aquí con nosotros en las noticias 6.30, cumpliendo el compromiso con la verdad. Lili, inmediatamente damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. A las 8 de la noche estará listo todo en el Estadio Metropolitano. El Junior estará saltando para enfrentar a Millonarios y tratar, como dije nuestros titulares, de enderezar el camino. Los tiburones se ponen al día en la liga. Ahora de la mano del Colombo Uruguayo, Julio Comezaña, que ya llega por séptima vez. Junior quiere aplacar la tormenta, y la mejor forma es ganando esta noche a las 8 ante Millonarios, partido aplazado por la sexta fecha de la liga. Sacar ánimo de donde se pueda, porque hay que seguir adelante, esto tampoco lo queremos nosotros. Queremos clasificar, es nuestro prestigio, es nuestro trabajo y queremos cuidarlo también. El ánimo por el suelo y un ambiente que todavía es tenso, quieren dejarlo en el pasado. Sabemos que no va a ser fácil, pero hay que reponerse lo más rápido posible. Tratar de levantarnos, de saber dónde estamos, a qué camiseta defendemos. El penúltimo lugar en la tabla obliga a los tiburones a no seguir dando ventajas. Sumar es la única consigna en el equipo que desde hoy asume por séptima vez el uruguayo Julio Comezaña. Retomando el tema de las confrontaciones para ir a Rusia 2018, la selección Colombia fue la más beneficiada de la fecha anterior. La tricolor dio un paso importante en sus aspiraciones de lograr el tiquete a Rusia. La clasificación pasa ahora primero por ganar los dos encuentros que tiene en condición de local. Yo diría que la fecha anterior los nuestros ganaron 12 puntos y no 6, si tenemos en cuenta la derrota de Argentina y la derrota de Uruguay. La victoria en la Tahualpa, además de darle tranquilidad a los colombianos en cuanto a rendimiento de su selección, significó un resultado perfecto en las aspiraciones para volar a Rusia en 2018. La tricolor ahora se ubica segundo en la tabla con 24 unidades por encima de Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay. Rivales directos en busca del tiquete. La clasificación pasa por ganar en Barranquilla los dos partidos en septiembre frente a Brasil, ya clasificado, y ante Paraguay en octubre. Como visitante le quedan dos encuentros más. En agosto a Venezuela, última en la tabla, y quien siempre representa un dolor de cabeza para los de José Pekerman. De tres enfrentamientos en la era del argentino, solo una victoria. El otro juego a domicilio será contra Perú a la postre de la última fecha. En suelo inca, los colombianos no pierden desde 1981. Justamente en Lima, Pekerman dirigió el primer juego de Colombia, con victoria 1 por 0. Con los puntos de ayer en Quito, los cafeteros son ahora el segundo mejor visitante de la eliminatoria después de Brasil. Sin embargo, está prohibido el exceso de confianza. La clasificación está primero en casa. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y por motivo a los 70 años de la Cruz Roja, el día de mañana se realizará un evento en la Plaza de la Paz, donde están invitadas las autoridades del departamento y la ciudad. Este jueves 30 de marzo se llevará a cabo en la Plaza de la Paz el acto protocolario de los 70 años de la Cruz Roja en el departamento del Atlántico. La Corporación Sin Ánimo de Lucro se apoya en estos momentos de la labor humanitaria de todos sus voluntarios, no solamente en emergencias, sino también en el trabajo comunitario, la educación y la salud. Es una entidad que hace una presencia en la vida de los colombianos en cualquier frente. El evento es en la Galería Central de la Plaza de la Paz y luego un concierto para el público en los jardines. En la actualidad, esta entidad cuenta con 90 empleados directos, 220 voluntarios distributivos en tres agrupaciones, damas grises, juveniles y socorristas. El evento, que conmemora los 70 años de la labor ininterrumpida de la Cruz Roja, contará con la presencia de la ministra de Educación, Elsa Noguera, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde Alejandro Char, entre otros invitados especiales. Estaremos muy contentos que nos acompañen al final del evento en el concierto que va a brindar la banda distrital de Barranquilla en los jardines de la Plaza de la Paz, para que lo disfruten todos. Un día como hoy, hace 75 años, falleció el poeta español Miguel Fernández. Ya se cumplieron 75 años desde la muerte de Miguel Hernández, uno de los poetas más dramaturgos y universales, quien es un símbolo de la resistencia contra el franquismo. El poeta murió a sus 32 años de edad en una cárcel del régimen. Con este motivo, el mundo y las letras destaca hoy su legado literario y recuerda su lucha contra la defensa de la república. Hoy es recordado por todos. Hernández se denominaba con el don poético, pero concebía la escritura como un oficio. El cantante Bob Dylan finalmente accedió a recoger su premio Nobel de Literatura que obtuvo el diciembre pasado. El cantante Bob Dylan accedió a recoger la medalla y el diploma del premio Nobel de Literatura que obtuvo en diciembre del año pasado. La noticia es que la Academia Sueca y Bob Dylan han acordado reunirse este fin de semana en Estocolmo, donde el cantante estadounidense debe dar un concierto. Dylan es el primer cantautor en obtener el prestigioso galardón. Sin embargo, omitirá el tradicional discurso de recepción denominado la lección del Nobel, el único requisito para obtener el dinero del premio que asciende a los 870 dólares. El evento se celebrará este viernes en Estocolmo, organizado por la Fundación del Nobel. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana. La Carta de 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 la